Con un proyecto expositivo sobre Baja California Sur, territorio mexicano que ha sido desde el punto de vista artístico poco explorado, el Instituto de México en España exhibe Transpeninsular, con obras de la mexicana Valentina Pelayo y el español Luis Patiño. Para la exposición, comisariada por el sudcaliforniano Bernardo Zopelana, ambos artistas realizaron dos viajes por la península. Valentina Pelayo se desplazó por tierra y aire y Luis Patiño lo hizo sumergiéndose en el Mar de Cortés, en el área natural protegida Parque Natural Cabo Pulmo. Baja California Sur es uno de los estados con más áreas naturales protegidas en México y para mí es como muy importante que a través de la belleza, del arte y del trabajo de los artistas, a los cuales estoy súper agradecido, podamos dar como prioridad a la conservación y a la protección de las áreas naturales protegidas en México. Así fue tomando cuerpo lo que vamos a exponer hoy, que son cuatro pinturas al óleo que yo pinté, inspirada en los atardeceres que retraté a través del video en Baja California Sur y dos videoproyecciones de Lois, que él se metió al Bajo del Aguaí. Entonces, el subcuático y terrestre, ¿no? Habla sobre la importancia del paisaje como generador de ideología y de pensamiento y la importancia de la relación que se tiene entre el ser humano y el paisaje. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.